Comenzamos con una dolorosa noticia que tiene conmocionados a los habitantes del sur de Neiva. Catalina, ocho personas integrantes de una misma familia murieron esta mañana por un incendio en su vivienda. Según las autoridades que atendieron la emergencia, las víctimas, entre las que hay cuatro menores, no pudieron salir de la casa porque varias motos estaban bloqueando la puerta. Hechos como este llaman a la reflexión sobre la importancia de tener habilitadas vías de evacuación como puertas, ventanas u otras alternativas para evitar tristes desenlaces como el de hoy. Andrea Beltrán, que es lo último. Buena tarde. A esta hora, vecinos y familiares se encuentran en el lugar donde fallecieron las ocho personas a causa del voraz incendio que se presentó esta mañana en esta vivienda ubicada al sur de la ciudad de Neiva. El incendio que causó la tragedia comenzó hacia la una de la mañana en esta vivienda del barrio Santa Inés, en el sur de Neiva. En medio de la angustia, los vecinos trataron de apagar las llamas mientras llegaban los bomberos, pero todo fue infructuoso. Todos los vecinos me llamaron a mí, entonces yo salí espantado a ver qué era pasado y cuando yo salí ya estaba la candela muy alta y los vecinos comenzaron a ayudarme a echar agua con balde, pero no se podía apagar eso. Y eso fue como la mañana, comenzó ese incendio. Como pudimos pues a tientas porque todo estaba nublado de humo y nosotros nos estábamos asfixiando, como pudimos abrimos la puerta, salimos cuando vimos el incendio acá enseguida. Las cuerdas se estaban prendiendo todas, nos tocó que ir hacia abajo porque los de bomberos nos dijeron que nos fuéramos hacia abajo porque todo se estaba prendiendo. Cuatro adultos y cuatro menores de edad que vivían en la casa fallecieron. Ellos yo creo que desde ya haberse ahogado partieron para el baño y se metieron todos los ocho, metieron allá a los baños a ver si después se salvaban, pero cuando ya volvió, llegó como a la hora, entonces ya llegaban acá y ya estaban ahogados ellos del humo. Las autoridades investigan el origen de las llamas, pero explicaron que varias motocicletas que encontraron en el interior de la casa impidieron la evacuación de la familia. La misma comunidad lo ha manifestado, personas que han inhalado humo, no sabemos, eso tendrá un proceso de investigación por bióxido de carbón o por la misma inhalación del humo, de que el material combustible que se contaba dentro de la vivienda, porque nos llamaba la atención seis motocicletas dentro de la vivienda y eso también nos genera un alto riesgo de lo que haya posiblemente se haya generado este incendio. Por prevención, varias viviendas del sector fueron evacuadas mientras los bomberos apagaban las llamas. Las ocho personas pertenecían a una misma familia. Las autoridades dieron a conocer las identidades de las víctimas. Esta fotografía familiar muestra a tres de las víctimas en la celebración reciente de un cumpleaños. Allí aparecen Lady Diana Sánchez Gutiérrez, de 40 años, quien trabajaba como aseadora, Laura Sofía Joven Murcia, de 17, y Andrés Payares Sánchez, de 7 años. En el incendio también perdió la vida Lauren Michelle Liscano Sánchez, de 14, a quien le iban a celebrar sus 15 años este 23 de diciembre. Ella estaba muy feliz de los 15, ella estaba muy feliz, que los 15 por fin, los preparativos, todo. Y pues como yo me iba a ir de viaje, me estaba diciendo que no me fuera, que me quedara acá, para los 15, para pasarnos otras tres también. Mariana, amiga de la adolescente que iba a cumplir 15 años, fue una de las primeras en llegar esta madrugada al sitio de la tragedia. Me llamaron y me dijeron que viniera rápido, y yo, pero ¿qué pasaría? Y pues me vine y cuando veo esa casa, sí, y yo, ay, Dios mío. Y después, como a la hora, dicen que todos están muertos, y yo, eso es pura mentira. Entre las víctimas fatales también están el padre de la familia, José de Jesús Payares Villanueva, de 42 años, Orlando Mauricio Sánchez, de 35, Brian Andrés Liscano Sánchez, de 4, y Marleni Gutiérrez Cardoso, de 64 años. Elmer Pérez, del Cuerpo de Bomberos, indica recomendaciones para seguir en caso de incendio en las viviendas. Organizarnos en nuestra vivienda, tener en cuenta las vías de evacuación, cómo vamos a hacer el desplazamiento, tengamos en cuenta que cuando esté presente o humo, lo ideal es que salgamos agachados o gateando hacia los puntos de encuentro, hacia las vías de evacuación. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. En el caso de la vivienda, pues tener cuidado con las veladoras, muchas veces a las veladoras las ubicamos en el sitio inadecuado, los cargadores de los celulares, los dejamos, cargamos el equipo, pero no desconectamos el cargador. Las autoridades continúan investigando las causas de este fatal accidente. Todavía no se conocen detalles del sepelio. Esta noche habrá una veladora en este lugar.